La ortodoncia es una disciplina que se encarga de colocar los dientes en la posición correcta, mejorando la estética, la función masticatoria y articular, mediante el uso de distintos dispositivos o aparatos que se colocan en la boca. Cualquier tratamiento de ortodoncia debería tener dos objetivos. Por un lado, buscar una armonía cruzal entre ambos maxilares para que se pueda desarrollar una buena función masticatoria, consiguiendo además una estabilidad articular. Por el otro, otorgar una mejor estética a la boca del paciente. En líneas generales, el paciente suele estar más interesado en la estética de sus dientes, ignorando la importancia que tienen otros factores. El profesional cualificado, por supuesto, tendrá muy presente el resultado estético, pero priorizará la función adecuada sobre la estética. Por norma general, la ortodoncia se utiliza en aquellos pacientes cuyos dientes no ocupan la posición correcta, aunque hay otros casos clínicos en los que puede ser necesaria. La oclusión o el patrón de mordida es la forma en que los dientes encajan en la boca. Cuando hay algún problema en este encaje, hablamos de maloclusión, pudiendo ser esta de distintos tipos. A grandes rasgos podemos distinguir la clase 1, la clase 2 división primera, la clase 2 división segunda y la clase 3. En la maloclusión clase 1, en la relación entre el primer molar superior y el primer molar inferior, encaja la cúspide vestibular del molar superior con el surco entre las dos cúspides del molar inferior. En la maloclusión clase 2 división primera, en la relación entre el primer molar superior y el primer molar inferior, la cúspide mesiovestibular del molar superior está por delante del surco del molar inferior. Los incisivos superiores sobresalen horizontalmente sobre los inferiores. En la maloclusión clase 2 división segunda, en la relación entre el primer molar superior y el primer molar inferior, la cúspide mesiovestibular del molar superior está por delante del surco del molar inferior. Los incisivos superiores sobresalen verticalmente sobre los inferiores. En la maloclusión clase 3, en la relación entre el primer molar superior y el primer molar inferior, la cúspide mesiovestibular está por detrás del surco del primer molar inferior. Otro caso clínico por el cual podría ser necesario es el de aquellos pacientes que no han desarrollado el maxilar correctamente y requiere de un tratamiento de ortodoncia para expandir el paladar. Este tipo de ortodoncia se puede realizar en niños que no han terminado su edad de crecimiento, llamada ortodoncia interceptiva, aunque existen alternativas para adultos como el marpe, una técnica utilizada para expandir el hueso maxilar. En algunas ocasiones los colmillos o caninos u otros dientes pueden quedar retenidos dentro del hueso y no erupcionar. A este problema se le conoce como dientes incluidos y puede ser provocado por diversos factores como la falta de espacio, traumatismos, agenesias, etc. Para solucionarlo se pueden utilizar varias técnicas, siendo una de ellas la tracción con ortodoncia. Para ello se crea un acceso al diente a través de la encía y el hueso y se coloca un botón adherido al diente. Poco a poco se va traccionando el diente hasta que queda colocado en su posición correcta. El diente incluido puede estar en diversas posiciones y dependiendo de ello el acceso será a través de la zona anterior o a través del paladar. Una vez determinada la necesidad de realizar un tratamiento de ortodoncia hay ciertos trámites que pueden ayudar a optimizar este proceso. El diagnóstico es la parte más importante de cualquier tratamiento. La tecnología disponible actualmente permite realizar un diagnóstico completo tanto de la boca, dientes, partes blandas y huesos de la cara, articulaciones, etc. que será el punto de partida para los tratamientos multidisciplinares entre los que se encuentra de manera especialmente importante la ortodoncia. Mediante reconstrucciones en 3D del cráneo, fotografías, vídeos, escáneres faciales e intraorales es posible obtener todos los datos necesarios de una manera muy precisa para poder realizar un diagnóstico y plan de tratamiento individualizado para cada paciente. La falta de espacio y la malposición de los dientes puede requerir la extracción de generalmente los premolares para generar el espacio necesario y así poder colocar los dientes en su posición correcta con un tratamiento de ortodoncia. Hay que tener en cuenta que con los avances actuales este procedimiento es cada vez menos frecuente ya que existen técnicas y mecánicas que permiten realizar movimientos dentales más complejos sin necesidad de extracciones como son los anclajes esqueléticos con mini placas o microtornillos. Como en otros ámbitos de la odontología existen distintas alternativas de ortodoncia y aunque apostar por uno u otro puede ser en algunos casos una cuestión estética en la mayoría de ocasiones dependerá del caso clínico del paciente. El aparato dental con brackets es uno de los tratamientos de ortodoncia más habituales y más efectivos. Para la colocación de los brackets de ortodoncia se pule la superficie del diente y se aplica un adhesivo para fijar el bracket. Existen distintos tipos de brackets entre los que se encuentran los metálicos y los cerámicos o estéticos. Sobre los brackets va encajado un alambre llamado arco de diferentes materiales que es el que va a determinar el movimiento del diente. El arco se puede fijar de diferentes maneras como ligaduras, gomas o cajetines. Existen numerosos dispositivos adicionales complementarios que van a permitir realizar determinados movimientos dentales como las gomas de tracción, los muelles, los microtornillos, etc. Cada dispositivo tiene su indicación y el ortodoncista hará uso de ellos en cada caso. Es frecuente que los portadores de aparatos dentales con brackets puedan sufrir en ocasiones algún tipo de urgencia en ortodoncia durante el tratamiento. Estas son algunas de las más habituales. Descementado de brackets. Uno de los más comunes es el descementado de un bracket, cuya solución pasa por volver a recementar el bracket en su posición correcta. Cuando el arco que une los brackets se dobla por accidente, normalmente debido al impacto de algún alimento duro, puede provocar que los dientes se muevan hacia una posición incorrecta si no se corrige la forma del arco. A medida que los dientes se van colocando en su posición correcta, es posible que el arco que une los brackets sobresalga por la parte posterior, provocando lesiones en la mucosa. Si esto ocurre, sería necesario cortar ese exceso de arco. Es común que los brackets o tubos usados en ortodoncia puedan rozar las mucosas, provocando pequeñas dulceraciones, sobre todo en los primeros días después de colocar el aparato. Existen materiales como la cera de ortodoncia para colocar encima del aparato en la zona afectada y así proteger a la mucosa de las rozaduras. Las bandas que en ocasiones se colocan en los molares pueden soltarse o aflojarse. Si esto ocurriese, sería necesario volver a recimentarlas en su posición. Una ligadura colocada o que se haya aflojado o movido puede causar roces en las mucosas, provocando heridas. En caso de pacientes portadores de anclajes esqueletales, puede ocurrir que alguno de ellos se afloje o se infecte. Si esto ocurriese, habría que recolocar el anclaje y eliminar la infección. La ortodoncia invisible consiste en llevar en la boca una serie de aparatos removibles transparentes que van moviendo los dientes poco a poco. Requiere una serie de cambios sucesivos con una periodicidad determinada, pero también su eficacia está limitada a aquellos casos en los que el profesional competente lo haya indicado. Primeramente, se realiza un estudio de ortodoncia de manera individualizada, en el que se incluyen, entre otros, fotografías intraorales y estrorales, radiografías y un escaneado digital de la boca del paciente. A continuación, se planifica el plan de tratamiento mediante un software, simulando los movimientos que se quieren realizar y visualizando la posición final. Posteriormente, se diseñan los distintos tipos de férulas a utilizar, que se irán cambiando según las indicaciones del ortodoncista. Estas férulas hacen que los dientes se vayan colocando poco a poco en la posición planificada al inicio del tratamiento. Para que el tratamiento sea efectivo, se recomienda usar estas férulas unas 22 horas al día y solamente retirarlas para comer e higienizar la boca y férulas. El disyuntor palatino es un tipo de aparato dental utilizado en pacientes que no han desarrollado el maxilar correctamente. Se utiliza para expandir en aquellos pacientes que tienen el paladar demasiado estrecho cuando estos aún no han terminado su edad de crecimiento, alrededor de los 16 años. En casos de maxilares poco desarrollados con respecto a la mandíbula, se puede utilizar además la máscara extraoral de tracción. Esta máscara facial se usa para traccionar el maxilar y limitar el crecimiento mandibular en aquellos pacientes que no hayan terminado su fase de crecimiento. Con la máscara extraoral de tracción se intenta corregir y lograr una correcta relación del maxilar con respecto a la mandíbula. Este tipo de ortodoncias recibe el nombre de ortodoncia interceptiva o preortodoncia. El disyuntor palatino o expansor del paladar también puede ser utilizado en adultos que tienen el paladar estrecho. La técnica MARPE, una de las más conocidas, puede lograr una expansión del maxilar mediante la disyunción del hueso palatino a través de su sutura media. Para ello existen diversos dispositivos que se anclan al paladar y con los que el paciente, mediante pequeñas activaciones diarias, se va generando un movimiento de expansión en este dispositivo, haciendo que el paladar se vaya ensanchando poco a poco. Una vez que se ha conseguido la expansión planificada, se comenzará a formar nuevo hueso en el espacio creado. Este tipo de técnica normalmente va asociado a un tratamiento de ortodoncia para corregir la maloclusión. Los retenedores dentales son aparatos que sirven para mantener los dientes en la posición adecuada tras finalizar un tratamiento de ortodoncia en aquellos casos que el ortodoncista lo considere necesario. Una de las formas de retención más habituales es la colocación de una barra o alambre adherida a la cara interna de los dientes con una resina que se endurece mediante una luz especial. Otra alternativa es la realización de una célula transparente, que normalmente el paciente se colocará por las noches para dormir.